Reacción de hoy Amigos, hoy es el día de la industria nacional No es fácil hablar de este tema, pero voy a meterme a fondo Yo sentía, mis queridos hermanos, sana envidia Cuando Lula da Silva, en su anterior gobierno, llegaba a Venezuela con un avión de 300 pasajeros Y 295 eran empresarios brasileños, industriales brasileños Que Lula traía para venderle a Venezuela los productos producidos por los industriales brasileños En la lucha entre el gobierno norteamericano y el gobierno chino Además de la hegemonía y de todas esas cosas que privan en la política Priva el control económico La producción china quiere arrasar con la producción norteamericana En Venezuela se sembró hace muchos años el odio al productor Al empresario El odio a la empresa privada Y eso le ha hecho un tremendo daño al país Porque todavía hay gente que piensa Y yo no digo que los empresarios sean inocentes Pero un país no puede existir sin empresarios Tiene que haber un estado que regule, pero no que intervenga Vean, yo les puedo presentar Voy a nombrar uno Que no se me pongan bravos mis otros amigos empresarios Hay un señor de apellido Schilling Que tiene una empresa de plástico Acá en Maracaibo Tampoco voy a decir más para que no lo agarren con él Ese señor No toma una decisión en su empresa Que no la consulte con todos sus trabajadores Los trabajadores de Schilling Se sienten felices y orgullosos de él Schilling se ha tragado las verdes Cuando no había polipropileno Y había que traer eso de Colombia bajo mecanismos A veces comprándole a quien sabe qué Pero se mantuvo firme, mantuvo su empresa Tenía un gran padre, lo conocí Un hombre que sacaba 300 litros de leche En una pinquita de 30 hectáreas Porque sabía trabajar, sabía producir Bueno, en nombre de esos empresarios nuestros Que se fajan todos los días Para convertir un alambre en un transistor O convertir un pedacito, una bolita de plástico En una bolsa plástica En nombre de todos esos hombres y mujeres Que trabajan duro Que trabajan duro para enriquecerse Y en ese esfuerzo de enriquecerse Ellos enriquecen al país En el nombre de Dios Yo quisiera que Maduro viajara por el mundo No con políticos de medio pelo Que viajara con los empresarios A colocar productos venezolanos en todo el planeta Yo he viajado un poco por el mundo Quizás menos de lo que hubiese deseado Pero he visto una galletica Marca Noel Que fabrican en Colombia Donde usted se mete En un pequeño abasto en Nueva York Consigue la galletica Noel Yo me sentí muy bien cuando vi eso Y pensaba Cómo me gustaría que los productos venezolanos Le dieran la vuelta al mundo Que hubiese mucha empresa en Venezuela Eso significa mucho empleo Y después significa mucho personal calificado Mucho INSE, mucha universidad Mucho colegio técnico Mucha escuela técnica Pero si el país no tiene empresa Entonces todo se esconde Todo cae Todo se pierde Y todos terminamos dependiendo Del bonito De la bolsita CLAP Un gobierno que se siente orgulloso Ayer repartimos 15 mil bolsas En las zonas indígenas Denle empleo a esa gente En el nombre de Dios Promuevan la industrialización Del café y el cacao En la sierra de Perijá Para que los yupas No dependan de una bolsita Dios, señores del gobierno Entiendan Ese coco mal puesto Que ustedes tienen Creyendo que la solución De los pobres Es una bolsa CLAP Chicos La solución de los pobres Es que haya muchas empresas Para que los pobres Tengan empleo Y puedan llevar a sus hijos Al liceo Y a la universidad Dios, a veces uno piensa Y me van a disculpar La frase no la digo Porque a ninguno de ustedes Les odio Pero hay ideas taradas Hay ideas tontas Hay gente que cree Una vez yo entrevisté A un ministro Del gobierno de Chávez Y me dijo Hay que redistribuir La riqueza Y yo le dije ¿Cuál riqueza? ¿Usted sabe lo que es riqueza Señor ministro? La riqueza es lo que se crea Y para que se cree riqueza En un país Tiene que haber mucha industria Mucha universidad Produciendo conocimiento Mucho INSE Mucha escuela técnica Mucho progreso Para todos Cambien de idea Se equivocaron Chicos Se equivocaron En 23 años Y el resultado fracasó Pero todavía Ustedes están en el gobierno Cambien de idea Monten en ese Conviasa En el que viaja Maduro A los empresarios A los que quedan produciendo Y hagan fuerte a Venezuela Hagan a Venezuela Sólida en el mundo Hagan que el pueblo De Venezuela No necesita de ustedes Señores del gobierno Sino que pueda valerse Por sí mismo Con su trabajo digno Y sus estudios dignos Ojalá Pero en todo caso Envío Mi mensaje De afecto A todos Los industriales Venezolanos Los que luchan Contra la corriente Pero no se rinden A ustedes Vaya Nuestro cariño A ustedes Y a sus trabajadores Identificamos Y ya regresamos Ya regresamos A punto Con Juan Carlos Fernández